luego de cuatro años se cierra financieramente el proyecto de cooperación internacional trazos libres la contribución de la cultura y la tradición para el desarrollo socioeconómico de la comunidad un proyecto que se consolidó gracias a las alianzas entre la asamblea municipal del poder popular la unión europea las entidades portuguesas oicos y camoes y la universidad de cien fuegos como ciclo al fin hay aciertos y desaciertos hay aprendizaje han sido cuatro años complejos no podemos dejar de mencionar de que el proyecto se ha desarrollado en un periodo donde estuvimos la pandemia en un periodo donde también se recrudecieron las sanciones contra cuba y el bloqueo y el turismo que visitaba cien fuegos los cruceros dejó de venir en un escenario también donde hay una inflación económica y eso indiscutiblemente también ha tenido un impacto en el en el proyecto que estamos estamos cerrando la impronta del artista visual santiago hermes y su proyecto trazos libres sentó las bases de una iniciativa que demandó al salto a otro estadio fue entonces cuando la cultura el arte y el espíritu de emprendimiento terminó para expandirse a 40 manzanas de la ciudad el distrito creativo la gloria 40 manzana donde convergen tres consejos populares consejo popular la gloria consejo popular juanita 2 y consejo popular san lázaro y como en esa comunidad entonces se utilizaba la experiencia de trazos libres pero la cultura como elemento que lo dinamizaba económicamente que genera el empleo que permitiera transformar la comunidad en un encuentro con una representación de oicos la universidad de cien fuegos y entre beneficiarios de la comunidad de los talleres de formación profesores presidentes de los consejos populares y titulares de los proyectos de desarrollo local se expusieron y analizaron los resultados obtenidos con la implementación del proyecto se identificaron nuevas oportunidades que lo hacen sostenible y se definieron nuevas propuestas si fuéramos a hablar de este periodo transcurrido y los resultados que se han alcanzado hay muchos que se pueden estar enumerando los propios talleres de formación que se estuvieron haciendo en las escuelas primarias del distrito creativo donde asistieron más de 400 niños en más de 20 manifestaciones artísticas las actividades culturales y comunitarias que se realizaron el propio tema de la muralística es decir la intervención en los murales para que la gráfica fuera y los murales fuera un elemento identitario de la comunidad y poner en valor la comunidad las propias actividades que se han hecho en el parque vivienda como como centro de la actividad cultural ferias diferentes actividades el traer a sin fuego un grupo artista como el concierto que síntesis dentro del distrito creativo es decir es un periodo de trabajo intenso que estamos tratando ahora de sistematizar de evaluar de ver cuáles han sido los aprendizajes de hacer las correcciones necesarias para entonces garantizar su sostenibilidad en el tiempo al paso de casi cinco años el distrito creativo la gloria acumula momentos trascendentes en su hacer pero queda mucho por hacer el camino no ha sido fácil uno de los pasos iniciales fue la aprobación de las políticas públicas en este caso la vinculada al desarrollo social comunitario también lograr que el consejo de la administración municipal estableciera regulaciones urbanísticas específicas para la zona así como construir y defender como concepto el modelo industria cultural y creativa comunitaria jamás implementado en cuba pero incluso cuando avanzamos hacia cómo generar emprendimientos que se conectarán como un clúster que fueran proyectos de desarrollo local también tuvimos que enfrentar una realidad había muchos negocios que eran preexistentes es decir que existían incluso antes de que comenzar el proyecto que cerraron por la situación económica que planteaba pero incluso hubo también otros proyectos y hubo también personas que para nosotros eran identificados como potencial de desarrollo que lamentablemente ya no están en cuba y ese negocio también hubo que entonces no impulsarlo hubo que hubo que no no se desarrolló y hubo entonces que generar nuevas iniciativas nuevos proyectos que que apuntaran a ese concepto de industria cultural es decir que hubiesen proyectos de desarrollo local que fueran artísticos pero también que hubiese proyectos de desarrollo local de servicios que se complementen y que comentar y complementar en esa industria el aprendizaje logrado el trabajo constante en equipo la creatividad son logros del proyecto aún cuando la comunidad no perciba que éste los ha beneficiado directamente mejorando su calidad de vida aún cuando todavía no se reconozca el distrito creativo la gloria como una industria cultural y éstas serán las prioridades en un nuevo ciclo de trabajo que comienza estamos ya pensando en cómo sería ese nuevo periodo y ya incluso hoy estamos discutiendo con las autoridades y con el mincet un nuevo proyecto de cooperación internacional también con el acompañamiento de oico y también con con el acompañamiento de la universidad es en fuego pero va a ser entonces un proyecto que lo hemos llamado más oportunidades porque va dirigido entonces al sector femenino a como impulsamos emprendimiento donde la mujer sea la principal beneficiaria y que sea también las mujeres en fuera ya está diseñado ya está pensado ya está presentado las autoridades y ese nuevo ciclo que se abre es el que va a permitir entonces alar este que estamos cerrando y buscar a sostenible en el tiempo así se ha pensado así se ha trabajado y así lo vamos a hacer el sueño está hecho y continúa